En cuanto a dispositivos, como os comentaba, voy a mencionar brevemente el apartado de imagen y de sonido, más brevemente el de imagen que el de sonido, porque como os decía, el de sonido es fundamental, y parto de la idea de que utilicemos lo que tenemos a nuestra disposición en casa, porque no sea necesario comprar un equipamiento más avanzado o más profesional. Vamos a intentar sacarle el mayor provecho a los dispositivos que tengamos en casa, aunque también es verdad que al final de la presentación he dejado un apartado para las personas que quieran dar un paso más allá y elaborar a lo mejor vídeos un poquito más profesionales que tengan alguna guía en cuanto a qué se pueden comprar o qué dispositivos pueden utilizar. En el apartado de imagen vamos a tener que decidir principalmente entre una cámara interna o una cámara externa. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una de las cámaras? En cuanto a la cámara interna tenemos muchísimas ventajas, por ejemplo, que ya viene incorporada en nuestro propio equipo. Puede ser en nuestro portátil, puede ser en el ordenador de sobremesa, en el teléfono, en la tablet, y la cámara ya viene configurada y lista para ser usada. Es tan sencillo como dentro de la aplicación de videoconferencia seleccionar qué cámara queremos utilizar y ya podremos comenzar a utilizarla. Las externas tienen otras ventajas y otros inconvenientes. Ventajas, que pueden ofrecer una calidad mayor y desventajas que a lo mejor requieren una configuración previa, que tengas que instalar a lo mejor algún software para que la cámara pueda comunicarse con el ordenador y transmitir esa imagen a través del ordenador. No en todos los casos es así, pero es verdad que, por ejemplo, en lo que comento ahí de cámaras DSLR o GoPro, que son cámaras de vídeo, sí que en muchos casos necesitas un software específico para poder conectar la cámara al ordenador y utilizarlo como una webcam normal. En general, las cámaras que vienen con los ordenadores van a ser más que suficientes en cuanto a calidad para una videoconferencia o incluso para una grabación, porque ya es raro encontrar una cámara que no sea HD o Full HD, como os voy a comentar en la siguiente diapositiva. Es muy raro que la cámara que viene integrada en nuestro ordenador o en nuestro móvil ya no tenga una resolución HD o Full HD, con lo cual, con lo que tenemos, va a ser más que suficiente. Si queréis comprar una cámara, yo os recomendaría que la calidad mínima que tenga sea esta, aunque, como os digo, va a ser muy complicado que encontréis algo que no sea así. De hecho, me parece que es un aspecto que no es fundamental en cuanto a la videoconferencia. En grabación, a lo mejor, puede ser un poquito más importante, pero en una videoconferencia no, porque al final la señal de imagen va a ir muy comprimida para transmitirse a través de Internet, con lo cual, aunque tú tengas una señal 4K, va a estar comprimida y va a estar mucho más pixelada y no se va a aprovechar todos esos píxeles. Con lo cual, el apartado de imagen es importante y sí que tener una buena cámara va a favorecer que ofrezcamos una mejor imagen, una mejor calidad de vídeo, pero no es fundamental en este caso. En el apartado de sonido, que como he comentado, sí que es fundamental, es muy importante cuidar la calidad de sonido. Y cuidar la calidad de sonido no implica tener un micrófono profesional muy caro, sino intentar buscar dentro de los dispositivos que tengamos a nuestro alcance cuál es el que ofrece una mejor calidad. Por ejemplo, os pongo ahí en tipos de micrófonos que existen micrófonos internos, como los de la webcam, y externos, como pueden ser los de los auriculares, los que vienen con los móviles que todos tenemos. En mi caso, yo empecé utilizando los externos, los que venían con los auriculares, tienen una calidad peor que el interno de la cámara, con lo cual, aunque la teoría dice que todos los externos van a ser mejores que los internos, no siempre es así. Entonces, yo os recomendaría hacer una prueba con los dispositivos que tengáis en vuestra casa y probar, ver qué tipo de calidad te ofrece uno y te ofrece otro, porque es verdad que a veces los de los móviles ofrecen un sonido un poco más enlatado y es un poquito menos natural. Y, por supuesto, si tenéis un micrófono de mesa, un micrófono un poquito más profesional, va a ofreceros una calidad extra, ¿no? Pero con el propio micrófono interno, en general, los que vienen incorporados ya en todos los ordenadores desde hace unos 10 años para acá, tienen una calidad de sobra. Si estamos en, como os pongo aquí también, en un espacio adecuado, porque, claro, la elección del espacio también es fundamental para la calidad del sonido. Si estamos en un espacio en el que hay mucho ruido o hay mucho tránsito o tenemos la ventana abierta y hay tráfico, todo eso también va a afectar a la calidad del sonido. Y además de estos aspectos que están más relacionados con el dispositivo, ¿no? Hay otros dos aspectos, no relacionados con el micrófono directamente, que afectan también bastante a la calidad del sonido. Por un lado, tenemos el uso de auriculares, que en reuniones numerosas, como es este caso, es fundamental, sobre todo si tienen que participar varias personas, ya que evitamos que se acople el sonido, que el sonido que salga por los altavoces vuelva a entrar por el micrófono y nos escuchemos doble o los demás participantes escuchen doble la intervención de los demás. Con lo cual, yo siempre recomiendo el uso de auriculares. Si tenéis a vuestra disposición auriculares, perfecto. Eso va a hacer que la calidad, de verdad, aumente bastante. Y, por otro lado, activar y desactivar el micrófono durante las videoconferencias. Si no tenemos auriculares, esto es especialmente importante, ya que cuando estamos hablando no va a haber problema, pero cuando esté interviniendo otra persona, si no tenemos auriculares y tenemos el micrófono abierto, ese sonido que salga por los altavoces, como os decía, va a volver a entrar por el micrófono, entonces va a generar una reverberación y un acople, ¿no? Entonces, vamos, va a facilitar muchísimo el seguimiento de la videoconferencia, el activar y desactivar el micrófono, sobre todo en reuniones numerosas. Esto yo creo que ya lo tenemos todo súper interiorizado, pero bueno, no viene de más siempre recordarlo. Otro elemento fundamental, además del sonido, como os comentaba, es el encuadre. El encuadre es muy importante porque ahora mismo la única imagen que tienen de nosotros es a través del ordenador, entonces un mal encuadre, además de que puede resultar poco favorecedor, ya eso es un extra, ¿no? Además de no ser bonito, ¿no? Puede provocar situaciones incómodas. Por ejemplo, lo comentábamos el otro día, alguien que tenga dos pantallas y tenga Teams puesto en la otra pantalla y aparezca todo el rato hablando de lado. Te genera una sensación como que esa persona no está implicada en la conversación o en lo que estás contando, ¿no? Y al final, en estos tiempos en los que nos tenemos que comunicar a través del ordenador constantemente, es preferible intentar dar una sensación de cercanía y de proximidad siempre que sea posible, ¿no? Para conseguir esto, ¿qué tendríamos que cambiar en nuestro encuadre? Pues para empezar, el tamaño de plano. Es preferible, siempre que sea posible, que sea un primer plano porque es un encuadre mucho más expresivo que da una mayor relevancia a la cara, ¿no? Y a la expresividad de nuestros gestos, ¿no? Además, este encuadre es fundamental, sobre todo en reuniones como la de hoy, ¿no? En videoconferencia, porque luego cuando compartes, por ejemplo, una diapositiva como estoy haciendo yo ahora mismo, tú apareces en chiquitito en una esquina y si encima el encuadre es muy abierto, tu cara prácticamente se va a perder en el plano, ¿no? Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora del tamaño, siempre que sea posible, intentar que sea un primer plano, es decir, que empiece por debajo de los hombros, ¿no? Y termine justo encima de nuestra cabeza, intentando no cortarnos la frente. Y de hecho, como también señalo aquí, este encuadre ayuda a evitar distracciones en el fondo, ¿no? Al darle más presencia al sujeto y a nuestro rostro, evitamos que la gente esté más pendiente de qué cosas tienes en el salón o en la librería y esté más centrada en lo que nosotros estamos contando. Bueno, antes de comentar esto, quiero agradecer a Sara que me ayudase con las capturas porque es verdad que ha sido muy generosa y me ha ayudado bastante a preparar los ejemplos, ¿no? Son dos ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿no? El de la izquierda, tenemos un plano que es muy cercano a la cámara y además como las webcams tienden a ser con un objetivo más angular, te distorsiona un poco los rasgos de la cara, entonces es menos favorecedor. Y el de la derecha es un plano demasiado abierto, ¿no? Tiene demasiado aire, veis que se ve incluso la mesa. A no ser que tengamos que hacer una demostración en la que sea necesaria que aparezcan nuestras manos o lo que estamos haciendo, este plano luego cuando aparece en chiquitito nuestra cara va a quedar reducida a nada, a un tamaño muy, muy pequeño, entonces va a ser muy difícil poder vernos, ¿no? Que los demás puedan vernos. En cuanto a composición, y aquí empiezo diciendo que yo soy la primera que muchas veces lo hago mal porque pones el portátil encima de la mesa, conectas la videoconferencia y te pones a trabajar y listo. ¿Qué pasa? Que cuando trabajamos en un portátil la cámara nos queda a una altura bastante inferior. Ahora mismo yo estoy en el de sobremesa, entonces la cámara me está grabando desde una altura más alta, pero si estuviese en el portátil seguramente estaría, como veis en el ejemplo, por debajo incluso de la altura de la cara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese ángulo lo que hace es que sea un ángulo muy contrapicado y que sea mucho menos favorecedor para la persona que aparece en cámara. Os he puesto el ejemplo porque yo creo que es clarísimo cómo cambia los rasgos de la persona simplemente con elevar unos centímetros el dispositivo con el que estemos capturando la imagen. En el caso de portátiles se soluciona elevándolo sobre una caja, sobre unos libros y haced la prueba vosotros mismos porque vais a ver que la diferencia es abismal. Otros dos ejemplos de encuadres clásicos que nos habremos encontrado todos en videoconferencias durante estos meses. Por un lado, está el encuadre con mucho aire por arriba en el que el sujeto queda prácticamente cortado por el cuello. Tampoco es muy favorecedor. Y el otro extremo que es que el encuadre le corta directamente la frente y lo que se ve es todas las manos en el teclado y el cuerpo. Pues ambas opciones se pueden corregir. En el caso de los portátiles es muy sencillo porque es cambiar la inclinación de la pantalla para intentar aparecer en primer plano y con eso lo tendríamos solucionado. En el caso de una webcam pues intentar cambiar un poco la ubicación o el ángulo de esa cámara siempre que sea posible. Sí. En cuanto al apartado de iluminación me voy a centrar en los dos tipos de iluminación en la iluminación natural y la iluminación artificial. Empezamos primero por la natural. La natural tiene muchas ventajas pero es verdad que es más difícil de controlar. Siempre que sea posible y queramos utilizar iluminación natural es importante situarse cerca de una ventana pero no excesivamente cerca ya que al ser más difícil de controlar si en algún momento entra mayor cantidad de luz por la ventana la imagen puede aparecer quemada como el ejemplo que os pongo ahí en la imagen central. Es decir, que aparece la imagen sobreexpuesta la cámara no es capaz de ajustar el diafragma para conseguir exponer correctamente la imagen y aparecemos casi blancos muy sobreexpuestos. Esto se soluciona alejándose un poquito de la ventana y con eso ya va a ser suficiente para que la cámara consiga ajustar ese diafragma y que aparezca la imagen correctamente expuesta como la que tenemos en el ejemplo de la izquierda. Sobre todo con la luz natural lo que tenemos que evitar es los contraluz porque si tenemos una ventana detrás de nosotros va a ser muy muy complicado controlar la cantidad que está entrando en todo momento entonces habrá momentos en los que a lo mejor la luz sea más tenue y se nos vea correctamente y momentos en los que sea más intensa y aparezcamos directamente como en el ejemplo en contraluz porque va a pasar como antes la cámara va a intentar exponer correctamente la parte más luminosa que en este caso va a ser el fondo y nosotros vamos a quedar como una silueta totalmente en sombra entonces siempre que sea posible evitar que aparezcan ventanas detrás de nosotros porque nos va a complicar bastante el control de la luz si además tenéis a vuestra disposición reflectores pues mucho mejor porque vais a tener un mayor control de la iluminación de la habitación es verdad que normalmente en casa no tenemos reflectores pero si tenéis una tela blanca o alguna superficie blanca o alguna pared blanca eso también sirve para rebotar la luz y controlar un poquito más la luz que está incidiendo y también compensar un poco las sombras que nos pueda hacer la luz que tengamos desde la ventana y como os comentaba sobre todo lo más importante es siempre frontal al sujeto siempre que sea posible que la fuente de luz sea frontal al sujeto si no puede ser frontal que sea al menos lateral pero nunca trasera para evitar el efecto de contraluz en cuanto a iluminación artificial tenemos tres tipos de bombillas no me quiero detener mucho aquí pero lo comento sobre todo por los problemas que nos puede ocasionar una de ellas tenemos las incandescentes tenemos las bombillas LED y tenemos los fluorescentes en el caso de los fluorescentes no sé si os habrá pasado alguna vez es verdad que con algunas cámaras genera problemas de fliqueo y problemas de rolling shutter que son el ejemplo ese que os he puesto ahí abajo esas barras negras que se mueven a través de la imagen y que en el caso de los fluorescentes con la webcam no vamos a poder hacer nada para solucionarlo entonces en ese caso tendríamos o bien que cambiar de ubicación o bien que intentar cambiar de lámpara o de bombilla entonces siempre que sea posible yo os recomendaría utilizar una bombilla LED porque con eso no vais a tener ningún tipo de problemas ni de interferencias en cuanto a efectos extraños en la luz ¿no? al igual que pasa con la luz natural si puede ser frontal pues mucho mejor vamos a salir siempre mucho mejor iluminados evitando sombras poco favorecedoras y la iluminación va a ser mucho más natural en el caso de la luz artificial muchas veces tenemos lámpara en el techo entonces la lámpara en el techo lo que provoca es que sea una luz mucho más cenital es decir que nos caiga desde arriba y eso como veis en el ejemplo provoca sombras debajo de los ojos debajo de la nariz debajo de la barbilla que no suelen ser muy favorecedoras si solo tenemos esta lámpara en la habitación y es la que tenemos que utilizar esto se puede solucionar situándonos un poco más alejados de esa luz para que no caiga justo encima de nosotros sino que estemos un poquito más separados y entonces sea un poquito más indirecta y evitar un poco este efecto de las sombras y si además tenéis otra lámpara pues podéis utilizar otra lámpara ponerla otra lámpara como luz principal delante de vosotros para rellenar esas sombras y que la luz del techo la luz cenital sea una luz de relleno simplemente para el entorno y con eso conseguiríais resolver un poco el problema de las sombras en cuanto al tono de la bombilla los colores de la bombilla bueno como sabréis se suelen clasificar en tres rangos luz fría luz neutra luz cálida no la hay ni mejor ni peor ya depende de vuestros gustos en este caso lo que sí que es muy importante es evitar una mezcla de temperaturas en las bombillas que en la misma habitación no tengamos una luz fría y una luz cálida porque eso lo que va a hacer es que se mezclen las dos temperaturas de color la cámara no sea capaz de detectar qué temperatura de color es la que a la que tiene que ajustarse y genere una dominante algo extraña y unos colores un poco extraños y un poco antinaturales entonces siempre que sea posible intentad que las lámparas tengan todas la misma temperatura de color o al menos que estén en el mismo rango de luz cálida y luz fría aunque no sea exactamente la misma temperatura en cuanto a las pantallas como os pongo aquí en el ejemplo es importante evitar el uso de pantallas que tengan color porque eso también nos va a añadir una dominante de color a la imagen y la cámara va a estar todo el rato intentando compensarlo como las web cam estas cosas las hacen de forma no lo puedes controlar lo hacen de forma automática va a estar todo el rato intentando ajustar esa dominante y puede ser que el resultado no sea lo que esperamos entonces si tenéis una lámpara con pantalla de color es preferible quitarle la pantalla o cambiársela por una pantalla que sea de un color neutro que sea blanca por ejemplo en cuanto a los tipos de luz artificial encontramos dos tenemos por un lado la luz dura que es la que la que nos ofrecería por ejemplo un flexo una lámpara de escritorio que lo que provoca como veis en el ejemplo de la izquierda es una luz directa unas sombras mucho más marcadas y mucho más oscuras y el resultado a ver para la fotografía puede ser un resultado bueno que puede ser lo que estamos buscando pero en videoconferencia en general no queremos una iluminación tan dramática lo que buscamos es algo más natural como la imagen de la derecha que es una iluminación difusa indirecta que lo que hace es que las sombras sean mucho más suaves y que el resultado sea mucho más favorecedor esto como lo podemos conseguir en casa pues como os comentaba con lámparas con una pantalla siempre que la pantalla sea de un color neutro o blanco o si solo tenemos lámparas con luz directa como una lámpara de escritorio dirigiendo esa luz rebotándola contra una pared o contra el techo para que la luz no nos incida a nosotros de forma directa sino que nos llegue rebotada y entonces eso actúa también como difusor y la luz el resultado de la iluminación va a ser mucho más difuso y mucho más suave en el caso de la iluminación natural nos encontramos con los mismos tipos de luz tenemos la luz dura que es la luz de las horas centrales del mediodía cuando el sol está más alto y la luz difusa que es cuando el sol está más bajito que es la del amanecer la del aterrecer o la de un día nublado y como podéis ver la diferencia también es abismal entre un tipo de luz y otro en nuestro caso eso lo vamos a poder controlar menos simplemente si estamos cerca de la ventana y nos está incidiendo una luz muy dura lo que tendremos que intentar es o bien utilizar alguna cortina o algo que sirva un poco de difusor o alejarnos de la ventana para que la luz ya nos llegue rebotada y no sea tan dura y tan directo un poco resumen y recomendaciones en cuanto al apartado de iluminación lo que hemos comentado si solo disponemos de luz dura podemos rebotarla contra alguna superficie ya sea techo pared o algún mueble claro por ejemplo los muebles blancos o alguna superficie blanca que pueda rebotar mejor la luz y de esta forma conseguiremos que sea más suave y que sea un poquito más favorecedora y nos genere menos sombras en la cara y otra opción es utilizar dos lámparas una como luz principal la luz principal intentando que siempre sea frontal o como mucho lateral y otra como relleno que podría ser por ejemplo la propia luz del techo de la habitación y bueno básicamente es lo que os acabo de contar evitar contrastes fuertes en la cara porque van a resultar poco favorecedores no colocar nunca la lámpara detrás de nosotros porque va a suceder lo mismo que pasaba con la ventana que vamos a generar un contraluz y nosotros vamos a quedar completamente en sombra y como os decía la iluminación difusa y suave siempre va a ayudar a un resultado más natural en cuanto a actuación tenemos dos elementos esto creo que aquí sabéis incluso vosotros más que yo tenemos el apartado de comunicación no verbal y el apartado de comunicación verbal en el apartado de comunicación no verbal y es algo que en presencial no solemos pecar mucho de ello pero es verdad que en videoconferencia a veces cuando llevamos ya mucho rato nos olvidamos como estás en tu casa y estás delante del ordenador a veces te olvidas un poco de que tienes que mantener en todo momento una postura natural una postura cómoda intentar estar erguidos delante de la cámara intentar estar siempre en una posición frontal como os comentaba antes que no os grabe la cámara de forma lateral porque provoca en la persona que lo está viendo un efecto un poco extraño parece que está hablándole a otra persona y sobre todo lo que os comentaba de que la altura de la cámara esté siempre a la altura de los ojos intentando si es una cámara externa pues que esté subyacuada encima de la pantalla y que no esté excesivamente elevada que esté lo más próximo posible a la altura de los ojos y eso si lo probáis vais a ver que el cambio en el plano y en nuestro propio rostro es bastante significativo ¿Qué tenemos también? por ejemplo si vais a realizar una grabación esto lo de mirar al objetivo no aplica tanto a videoconferencias porque en la videoconferencia al final estás mirando a las otras personas que participan o leyendo el chat o en mi caso mirando también la presentación que he preparado entonces es más complicado el estar mirando al objetivo pero si vais a realizar una grabación o queréis grabar una videoclase o una píldora de conocimiento y tal y es algo que tenéis preparado y guionizado y vais a realizar vosotros solos la grabación si podéis mirar a la cámara pues mucho mejor resulta mucho más natural para la persona que lo va a visualizar yo sé que esto no siempre es posible pero siempre que sea posible y vayáis a hacer una grabación en la que estéis vosotros solos tranquilamente grabando intentad mantenerlo en cuanto a la gesticulación tenéis que tener en cuenta que estáis en primer plano por lo tanto todo lo que hagáis con los ojos y con las manos y con el rostro se va a magnificar o sea que tenéis que tener cuidado en cuanto a lo que hacéis y tener esto no es tan relevante pero es verdad que la cámara te capta todo entonces el estar mirando todo el rato fuera de plano por ejemplo pues también puede resultar un poco extraño para la persona que lo esté visualizando y sobre todo habría que intentar evitar gestos nerviosos el rascarse la cara tocarse la cara estar apoyado sobre la mano mientras estás presentando que son cosas que al principio lo tienes muy en mente pero cuando va pasando el tiempo y si es sobre todo una clase muy larga es verdad que tendemos a olvidarnos y no está de más recordarlo y luego en cuanto a vestuario pues simplemente os recomendaría sobre todo el utilizar colores vivos porque las cámaras siempre lo detectan mejor y salimos más favorecidos con un color vivo que con un gris o un negro nos vamos a ver un poquito mejor pero eso ya va un poco también en gusto personal y sobre todo esto sí que es importante evitar utilizar estampados como cuadros o líneas muy pequeñas porque cuando aparecemos en chiquitito se puede producir el efecto Moiré no sé si sabéis cuál es que aparecen las líneas demasiado juntas la cámara no es capaz de separarlas y se presenta ese efecto de interferencia y es un poco desagradable entonces si se puede evitar pues mucho mejor si podemos evitar sobre todo las líneas muy finas o los estampados muy chiquititos pues nos ahorraremos este tipo de problemas técnicos en el apartado de comunicación verbal pues sobre todo si es algo que vayáis a grabar ya no tanto en una videoconferencia que también pero sobre todo si vais a grabar ensayar previamente lo que queráis contar os va a ayudar a que sea mucho más natural y a que sea luego la grabación mucho más fluida y luego pues en cuanto a entonación y dicción pues eso intentar que sea una edición lo más clara posible para que os entiendan bien sobre todo si estáis en una videoconferencia tener en cuenta que a veces la calidad no es la mejor entonces si tenemos una buena adicción eso va a ayudar a que nos entiendan mejor desde el otro lado utilizar un lenguaje sencillo claro y directo va a favorecer que la gente comprenda mejor lo que estamos contando y se quede más atenta y se quede con nosotros en lo que estamos contando y sobre todo bueno esto ya seguro que lo controláis vosotros mucho mejor que yo que es adaptar un poco el ritmo y la velocidad a el tema que estemos tratando y al público al que al que está dirigido porque dependiendo de la complejidad del tema habrá partes en las que tengáis que deteneros más ir con un ritmo más lento y en otras partes que podáis ir un poquito más rápido y luego como truco si tenemos que leer o tenemos que tener algún tipo de esquema o chuletilla si lo colocáis cerca de la zona en la que esté la cámara la mirada va a ir mucho mucho más hacia arriba entonces no vamos a salir todo el rato mirando hacia abajo entonces vamos a salir siempre más frontales a la cámara entonces siempre que tengáis que poneros un texto que tengáis que leer o alguna cosa que tengáis que consultar intentad colocarlo lo más arriba posible lo más pegado a la cámara posible en cuanto a los fondos primero vamos a hablar de los fondos reales y luego hablaremos de los fondos de Teams que tanto utilizamos últimamente si tenemos que utilizar o queremos utilizar un fondo real pues es preferible que sea un fondo neutro y que sea un fondo ordenado para evitar sobre todo distracciones y que la gente esté pendiente de tiene una caja ahí al lado de que es esa caja tiene tal siempre que sea posible buscar un fondo que sea que sea neutro que nos aparezcan muchos elementos dentro del plano también como truco intentar no situarse muy cerca de la pared porque nosotros mismos vamos a proyectar una sombra en la pared y es menos atractivo queda un poco peor siempre que sea posible si podemos separarnos de la pared esto va a favorecer que el plano sea más bonito y como he comentado antes fundamental evitar que las ventanas salgan en plano porque al tener una ventana ya tienes un elemento que no vas a poder controlar entonces va a haber momentos en los que va a quedar muy bonito y la iluminación va a ser perfecta pero a lo mejor hay otros momentos en los que la iluminación es demasiado fuerte y pasa lo que hemos comentado antes es que quedamos totalmente en contraluz siempre que sea posible pues lo ideal sería buscar un fondo significativo ahora mismo como estamos trabajando la mayoría desde casa esto es complicado pero bueno si tenéis si podéis buscar un fondo significativo pues mucho mejor ¿verdad? algo que aporte algo a el vídeo a lo que estás contando y luego en cuanto a color formas y demás pues lo principal es intentar no ir del mismo color que el fondo para poder destacar un poco sobre el fondo si vas de blanco y la pared es blanca al final todo va a ser una masa blanca y no se te va a diferenciar muy bien del fondo entonces siempre que sea posible pues tener en cuenta estas cosas si nuestra pared es blanca intentar llevar o un color vivo o un color oscuro que contraste un poquito con el fondo y bueno como comentaba antes intentar que el fondo no distraiga ni llame que no llame más la atención el fondo que nosotros mismos eso es muy importante y ahora en el apartado de recursos audiovisuales en Teams os lo voy a comentar por encima y cuando termine de contaros toda la presentación me gustaría que los probásemos juntos ahora en esta reunión en cuanto a imagen y sonido esto creo que todos lo tenéis ya súper controlado pero bueno nunca viene nunca viene mal el recordarlo ¿verdad? antes de entrar a una reunión siempre vais a tener la opción de tener activada o desactivada la cámara y el micrófono como os pongo en la imagen de la derecha si queréis entrar con todo activado o desactivado ya depende un poco de la situación si la reunión ha comenzado y queréis entrar con el micrófono desactivado para no interrumpir pues tenéis siempre la opción antes de entrar a la reunión y luego dentro de la reunión en mi caso me aparece en la parte superior derecha de la ventana porque tengo la versión más actualizada de Teams pero es verdad que en algunas versiones anteriores esta barra de herramientas aparece en la zona central de la pantalla ¿vale? pero estas mismas herramientas que os estoy mencionando os deberían aparecer a todos vais a tener la opción de activar y desactivar la cámara y activar y desactivar el micrófono el micrófono pues lo que os he comentado cuando desactivarlo pues si podéis desactivarlo siempre que no estéis interviniendo pues mucho mejor porque evitamos añadir un ruido extra a las personas que estén hablando en ese momento o a las personas que están escuchando o siguiendo la conversación y la cámara pues yo os recomendaría tenerla activa siempre que sea posible más que nada por intentar generar un feedback con la otra persona que está al otro lado porque es verdad que a veces nos encontramos hablando a iconos todo el rato ¿verdad? o a las iniciales y tal más extraño y más incómodo ¿no? siempre que podamos pues está bien ya que no nos podemos ver en persona por lo menos poder vernos a través de la cámara ¿y cuándo desactivarla? pues en algunos casos ya cuando llevas mucho rato con Teams es verdad que es un programa que cuando estás encima compartiendo escritorio y compartiendo cámara consume muchos recursos del ordenador entonces si en algún momento detectáis que el ordenador os funciona un poco más lento que no no funciona correctamente y además tenéis que compartir diapositivas un truco es desactivar la cámara porque así todo ese ancho de banda pasa al audio y al powerpoint con lo cual estáis distribuyendo los recursos de otra manera y haces que el ordenador vaya un poquito más fluido al no tener que estar emitiendo también la señal de vídeo ¿cuál es la configuración del dispositivo? pues esto lo tenéis tanto fuera de las reuniones si pincháis en vuestra fotito dentro de Teams tenéis una opción de configuración del dispositivo y dentro de las reuniones estaría dentro de las opciones del menú de los tres puntitos la primera opción sería en el desplegable la configuración del dispositivo aquí podremos seleccionar el micrófono que queremos utilizar en el caso de que tengamos varios y en el caso de tener varias cámaras también podríamos seleccionar que cámara queremos utilizar además nos sirve para ver a qué nivel está entrando nuestro audio así podemos detectar si está entrando muy bajito o está entrando demasiado alto para poder corregirlo ¿cuál es la cámara? en cuanto a los fondos los fondos igual que pasa con la cámara y el micrófono se pueden cambiar tanto dentro de una reunión como antes de entrar antes de entrar tendréis al lado del icono del micrófono un pequeño iconito que es una silueta de una persona con un fondo rayado si pincháis sobre él os aparecerán las configuraciones de fondo tenéis varias opciones está la opción del fondo desenfocado que es la que tengo yo ahora mismo y la que está también en la captura que hice los fondos que vienen con el propio Teams que están bastante bien y luego además tenéis la opción de agregar una imagen que a vosotros os guste que se haría dándole la opción de arriba no sé si lo veis en agregar nuevo pulsáis ahí y ahí podréis agregar una imagen que hayáis descargado o que os guste a vosotros el fondo no se aplica automáticamente hay una opción de vista previa la vista previa solo la vais a ver vosotros entonces podréis ver cómo queda antes de aplicarla para que lo vean los demás y luego dentro de las opciones de la reunión también en el desplegable de los tres puntitos si vais al apartado de aplicar efectos de fondo podréis cambiarlo en todo momento es verdad que a mí alguna vez me ha dado algún problema y he tenido que salir y volver a entrar para aplicar el fondo pero en general debería permitiros cambiar el fondo aunque estéis ya dentro de la reunión y luego pues estas son herramientas que han incorporado recientemente entonces a lo mejor si no tenéis la última versión de Teams no las vais a poder ver ahora probaremos entre todos pero están muy bien para darle un poco más de dinamismo a la reunión o a la clase lo primero es la opción de primer plano primer plano lo que hace es cuando hay varias personas en una reunión y te aparecen en cuadrícula pone en primer plano o sea en grande a la persona que hayas seleccionado esto lo puedes hacer haciendo clic derecho sobre esa persona y os aparecerá el menú que os he puesto en la captura de la derecha pulsáis sobre poner en primer plano y esa persona aparecerá en grande esto está muy bien porque si solo está interviniendo una persona y las demás en ese momento no tienen que hablar pues así podemos ver en grande a la persona que esté participando os saldrá un aviso tanto al que lo ha puesto como a la persona a la que se le está poniendo en primer plano les avisará de que se les ha puesto en primer plano en ese momento para que lo sepan y es bastante útil y queda bastante bien nosotros lo estamos utilizando lo estamos utilizando bastante sobre todo en este tipo de talleres para poder si interviene de repente otra persona poder pasarla a grande y que no queden chiquitito abajo luego la opción de galería que es la cuadrícula que comentaba antes que es la opción que viene por defecto que es en la que aparecemos todos en una cuadrícula y los últimos que ya han hablado aparecen primero y luego una opción nueva bueno dos opciones nuevas por un lado está la galería grande que en ese caso a mí me aparecía en gris porque creo que es necesario que haya más de 10 personas en la reunión para poder activarla así que ahora probaremos a ver si nos funciona a nosotros y es como la galería anterior pero con la cuadrícula mucho más pequeña y puede aparecer mucha más gente en pantalla y por otro lado el modo juntos que es como un modo auditorio que simula como si estuviésemos sentados nos recorta y es un poco como para hacer la gracia es un poco más por si queréis que quede algo un poco más divertido es como un auditorio entonces nos recorta y nos pone a cada uno en una sillita aquí tampoco me permite utilizarlo porque creo que también es a partir de 10 personas por cierto no lo he comentado aquí pero también podéis silenciar al participante si por ejemplo detectáis que alguien está metiendo ruido y en ese momento no está no está en su puesto y no puede él desactivar el micrófono podéis hacer clic derecho y silenciarle ¿vale? para evitar que meta ruido en la videoconferencia y ahora el apartado de problemas técnicos más habituales que aquí ahora cuando termine de contaros un poco lo que yo he detectado me interesa que me contéis también qué problemas os habéis encontrado vosotros por un lado los principales suelen ir por el lado del sonido ¿no? mala calidad de sonido no me escuchan correctamente soluciones y la lógica en la que habremos pensado todos que es el cambiar de micrófono siempre que sea posible y tengamos varios micrófonos lo que os decía al principio hay veces que intentamos utilizar el micro interno de los auriculares ¿no? o el que viene con los propios teléfonos móviles y a veces ese funciona peor que el que viene con la webcam entonces es probar si os está dando problemas un micrófono probar con el otro e intentar seleccionar el que ofrezca una mejor calidad y también lo que os comentaba antes desactivar la cámara porque a veces el sonido es entrecortado o se oye un poco mal y puede ser por el propio ancho de banda o por los recursos del ordenador que el ordenador ya está muy saturado y no puede enviar toda esa información entonces podéis probar a desactivar la cámara y preguntar si así os escuchan mejor y esto en general suele hacer que el ordenador vaya un poquito más fluido lo que habíamos comentado también del acoplamiento de sonido la solución es o bien conectar unos auriculares o bien desactivar el micrófono cuando no estemos hablando y en cuanto a ruido pues evitar espacios ruidosos siempre que sea posible si podemos estar en una habitación tranquila en la que no haya nadie más sería lo ideal aunque no siempre es posible y sobre todo si detectamos ruidos que pueden venir del propio micrófono como una interferencia puede ser la propia conexión del micrófono que no esté correctamente conectado o el propio cable del micrófono que esté dañado y entonces meta un poco de ruido la conexión en ese caso la única solución sería cambiar de micrófono en cuanto a imagen problemas que hemos detectado es un poco resumen de lo que ya hemos comentado pero son los principales que hemos detectado en estos meses sobre todo lo de tener dos monitores y mirar al otro monitor y dejar el monitor en el que tenemos la webcam de forma lateral es tan fácil como mover la aplicación a la ventana en la que tengas la webcam así aunque tengas que mirar la pantalla por lo menos estás de forma frontal a la cámara el típico de contraluz que ya hemos comentado que se solucionaría cambiando la ubicación del ordenador y nuestra ubicación también respecto a la fuente de luz y la de la luz cenital que también la hemos comentado y que es un problema que nos encontramos todos en nuestras habitaciones entonces es o cambiar de ubicación alejándonos de esta fuente o lo que os comentaba añadir otra lámpara que rellene un poco esas sombras y que esté un poco más frontada a nosotros ¿verdad? y luego los ángulos poco favorecedores que como os comentaba yo misma peco que es que cuando tienes el portátil lo dejas encima de la mesa te está grabando desde abajo y te hace un plano contrapicado que no favorece a nadie eso no hace justicia a nadie entonces siempre que sea posible si podemos elevar la webcam o el portátil para que la cámara quede a la altura de los ojos va a ser mucho más favorecedor ese plano en cuanto a equipamiento he querido diferenciar por un lado el semiprofesional o un poco más asequible aunque hay cosas de las que he puesto aquí que son un poco más caras y luego una parte profesional ya para el extra para el que le interese sobre todo si está pensando en grabarse ya no tanto para videoconferencia porque en videoconferencia por ejemplo la calidad de imagen como os decía va a ir comprimida y aunque tengas un 4K no se va a apreciar con lo cual no merece mucho la pena invertir en ese sentido he empezado por el micrófono porque como os decía considero que es la parte fundamental me recomendaron varios profes este micro yo no lo he probado pero me han dicho que está muy bien y que además no es muy caro y es un micro USB con su propio filtro antipop y un pequeño trípode o soporte entonces lo conectas al ordenador te lo pones justo delante de tu equipo y me han dicho que funciona bastante bien y que da muy buena calidad por otro lado tendríamos auriculares con micrófono incorporado aquí yo utilizaría los que vienen con el teléfono móvil porque en general suelen ofrecer muy buena calidad de sonido y si no pues sería hacer una pequeña búsqueda a lo mejor algunos con diadema que llevan el micrófono aquí incorporado ya va un poco en gustos de cada uno y en cuanto a cámara os decía que para videoconferencia no veo imprescindible el buscar una cámara muy profesional o con mucha resolución porque se nos va a ver generalmente en chiquitito y con una imagen una calidad de imagen muy comprimida seguramente pixelada a través de internet entonces bueno pues si vais a buscar una webcam yo buscaría alguna que fuese o HD o Full HD y sí que me han recomendado esta que os menciono aquí de Logitech aunque es verdad que es un poquito más un poquito más cara creo que ronda ya los 100 euros entonces bueno ya depende de si queréis hacer algo un poquito más elaborado y queréis ese extra en general con la cámara que viene en los ordenadores o en el móvil o en la tablet va a ser más que suficiente y luego en el apartado de equipamiento profesional que esto ya sí que es un extra y es un desembolso mayor os he puesto dos micrófonos el primero es el que utilizan casi todos los youtubers y casi todos los streamers y gamers que es un micro que se coloca está pensado para colocarlo encima de una cámara de vídeo y que claro ofrece ofrece muy buena calidad pero es verdad que tiene un precio más elevado entonces ya depende de lo que estéis buscando también os he puesto un micro usb porque si directamente lo que vais a grabar con el ordenador se enchufa por el usb se instalan los controladores y ya lo podríais tener también funcionando os recomendaría unos auriculares de diadema semiabiertos mejor semiabiertos que cerrados porque si estáis mucho tiempo con auriculares que si son cerrados al final os va a cansar bastante más el estar todo el rato con unos auriculares cerrados pero eso ya va también un poco en gustos ahí no me atrevo a recomendar ninguno porque hay muchísimos modelos ¿no? y en cuanto a cámaras pues aquí os he intentado seleccionar un poco el setup que se pueden utilizar lo que son los youtubers y los streamers y demás ¿no? un ejemplo pues una cámara Canon 80D que es la que tengo yo también que la puedes conectar directamente al ordenador por el usb y con el propio programa de Canon te deja utilizarla como si fuese una webcam ¿no? y si te vas a grabar pues te ofrece un mayor control de la imagen porque ya es una cámara profesional en la que puedes ajustar diafragma puedes cambiar objetivo entonces si buscáis un extra de calidad sería una buena opción y como trípode pues por ejemplo un trípode ligero si el plano no se va a mover y no vamos a hacer paneos ni vamos a hacer cambios de plano o movimientos un trípode ligero de fotografía como el de Amazon puede estar bien puede ser más que suficiente en cuanto a iluminación algo que se utiliza ahora mucho también son los anillos de luz LED y no son excesivamente caros que es un anillo con lucecitas así que lo que hace es que te ofrece una luz frontal y que es bastante favorecedor entonces si queréis un extra de iluminación yo creo que es una buena idea y en cuanto a iluminación del fondo o del entorno esto ya sí que es un extra por si queréis que el entorno sea un poquito más llamativo pues podéis compraros un pack de focos LED es verdad que ahora mismo hay bastantes packs que son bastante económicos y son una buena una buena opción o por otro lado ya si queréis dar color sería el utilizar bombillas inteligentes LED que son bombillas que se conectan al wifi y a través de la aplicación puedes cambiar el color de la bombilla con lo cual si tienes varias puedes jugar con los tonos e iluminar la habitación con este tipo de colores para darle otro tipo de look al vídeo esto ya es para usuarios un poco más avanzados y hasta aquí la presentación ahora me gustaría que si podéis los que tengáis cámara activéis la cámara activéis micrófono para poder probar las distintas opciones que hemos comentado lo de la cuadrícula lo del modo juntos y a ver si nos funciona y a ver qué tal qué tal queda y sobre todo que si habéis detectado algún problema o algo que queráis comentar de cómo lo estáis haciendo vosotros pues quedo a vuestra disposición y espero que entre todos podamos resolver los problemas que hayáis encontrado muchas gracias muchas gracias María por este recorrido que ha sido estupendo fabuloso de todas las complejidades que nos encontramos con las videoconferencias y yo creo que no te has dejado ningún palillo ningún elemento sin tocar hay una serie de preguntas en el chat que si quieres responder ahora podemos abordarlas o como prefieras o que nos hagamos aquí un perfecto voy a ver si me deja ver el chat que a ver ahora mismo ya me carga perfecto vamos a ver sí que comentan eso que los anillos de luz y las gafas que da problemas por los reflejos es verdad es que las gafas es verdad que es difícil según la altura a la que tengamos la iluminación es difícil evitar los reflejos pero es que eso es inevitable lo de las gafas depende de las gafas del cristal y entonces es más difícil de controlar en ese caso a lo mejor con una iluminación lateral pues evitarías un poquito reflejos pero ya depende de la altura de la iluminación y del tipo de cristal de las gafas pero es algo con lo que peleamos nosotros también allí en el set de grabación hay veces que es imposible cambiamos la altura de la cámara cambiamos la altura de todo y aún así se meten reflejos en las gafas es algo que es difícil de controlar es verdad dejaba no sé si es el poner en primer plano puede ser no lo que comentabais de papel de horno es perfecto es un truco que funciona vamos genial actúa de difusor al final entonces es poner pero un papel de horno o cualquier papel que sea finito va a ser de difusor entonces va a hacer que la luz se nos da menos intensa y el resultado va a ser muchísimo mejor todas las soluciones caseras son bienvenidas igual que lo de rebotar la luz contra la pared o contra el techo y demás vais a ver que con eso cambia bastante la iluminación lo de las gafas que creo que ya lo hemos comentado no sé si tenéis algún comentario más respecto a gafas o vuestra experiencia o qué trucos habéis encontrado para intentar que no se añadan tantos reflejos nos tendremos que poner lentillas es que es muy complicado es muy complicado ya os digo que nos pasa incluso allí en el set en Móstoles que con algunos casos no mete nada de reflejo la gafa da igual que mueva la cabeza y en otros casos es imposible entonces intentamos que el reflejo quede por lo menos que no quede en la zona en la que está el ojo para que por lo menos que no quede justo en donde están los ojos es difícil yo sé que es complicado y además cuando nos frotamos y además cuando nos frotamos mucho los ojos como es mi caso que ya terminan las gafas que dices esto no sé lo que es no veo hola María yo soy la que he preguntado también tanto de las gafas porque pues en mi intención de mejorar los vídeos pues me compré un aro de led lo instalé estaba súper contenta pero claro en el primer ensayo pues sí me salían los reflejos y lo intenté mover pero claro si ya lo ponía demasiado alto pues ya no me iluminaba al final los devolví porque es que no no pues no me servía y bueno pues nada era por si al final trabajo con una lámpara ves aquí tengo esta lámpara la que suelo poner como lateral como has dicho y bueno haciendo desayos pues voy intentando encontrar la mejor iluminación pero es complicado sí en tu caso a lo mejor con los reflejos ayudaría el que la iluminación no sea directa en lugar de comprarte el anillo de luz buscar una iluminación o rebotarla contra algo entonces la luz al no ser directa ya no te va a provocar ese reflejo tan marcado en la gafa o si tienes una lámpara que tenga una pantalla o algo que haga que la luz sea un poco más difusa yo creo que eso sí que te puede ayudar a que no se marque tanto el reflejo vale porque lo que decís del papel de horno ¿dónde se pone? ¿cómo es lo del papel de horno? tendrías que ponerlo delante de la propia lámpara ¿no? ah vale vale bueno ya depende de cómo sea la lámpara pues intentar sujetarlo ¿no? de alguna manera así casera no sé quién ha comentado lo del papel pero bueno si nos puede contar cómo lo hace pues muchas gracias María también nada gracias hola María y todos he sido yo Patricia la que ha comentado lo del papel sí cuéntame Patricia todo hola María ¿qué tal? todo surgió en realidad por esto que estás diciendo iluminación porque claro empiezas a dar la clase a las 3 con una luz estupenda pero luego sigues dando clase durante toda la tarde y acabas a las 9 cuando es noche cerrada entonces claro lo que no iba a hacer era entre clase y clase cambiar todo el set porque no me da tiempo ¿no? a cambiar de asignatura tal entonces dije tengo que hacer algo que me permita más o menos mantener una luz decente que no tiene nada que ver con las condiciones de las 3 de las 9 porque claro vas pasando por todo por todas las posiciones del sol entonces fue cuando se me ocurrió como hacer una cosa falsa que no se notara cuando es luz de día pero que fuera entrando en acción según iba teniendo menos luz que me entraba por la ventana a todo esto todo casero y probando porque yo no soy de como muchos compañeros que estáis aquí de cuestiones técnicas entonces por responder a la compañera es yo tengo aquí el típico flexo de toda la vida de Ikea vamos el flexo aquí ahora que no se enfoca entonces lo tengo puesto como si fuera la misma posición de la ventana ¿vale? entonces lo puse con un papel de horno con pinzas de la ropa o sea todo es casero 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 de la pizza y luego las pinzas de la ropa entonces lo tengo puesto y entonces lo enciendo ya cuando empieza a haber un poquito menos de luz pero ahí como está difuminado esa luz artificial no se nota pero va entrando paulatinamente se voy perdiendo la natural claro y así es como yo creo que vamos a mí me funciona así favorecida no salgo de ninguna de las maneras porque eso no pero bueno que no se vean demasiados fallos digamos sí sobre todo que salgas bien iluminada claro y que no te quede una luz muy dura directa además que es más más incómoda para ti también si tienes una luz directa dirigida hacia ti claro porque como luego a su vez tienes que estar mirando la pantalla y tantas horas pues es verdad que los ojos también y es verdad eso también lo quería decir que lo noté que me venía mejor hasta para la vista la luz como más protegida algo así no lo sé sí sí está muy bien está muy bien la solución si queréis comentar algo más sí 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 buenos días muchas gracias por esta charla tan bonita tan necesaria tan simpática bueno pues yo te quiero preguntar más bien pedir consejo de cómo mejorar según me estás viendo normalmente este es el encuadre y entorno que utilicen casi todas las clases mejor vestida claro y hace poco la universidad me ha dado esto lo que di porque con con los cascos y el micro de de móvil cuando muevo entra ruido entonces quería un micro más más estable bien entonces te quería preguntar si es adecuado si el el ángulo la iluminación yo imparto clases casi siempre por la mañana y la iluminación es más o menos esta a las 3 de la tarde con lo que no haría mucho pero no sé si es suficiente y sobre todo el tema del micro es el que me preocupa más pues te escucho perfectamente así que lo del micro está solucionadísimo es verdad que si te mueves mucho y estás utilizando los cascos del teléfono como te quedan encima pues al final al moverte se mete un montón de ruido así que con con esa solución que tienes ahora mismo yo te escucho perfectamente así que no deberías tener problema en cuanto a luz también te veo bastante bien lo único a lo mejor el plano si quieres quitarte un poquito de aire por arriba para mejorar un poquito lo englobio si puedes claro que ya depende cada uno como lo tenga montado acabo de quitármelo perdón pero ahí estarías he quitado una goma precisamente si la pongo aquí me pongo mucho aire y aquí claro ese sería realmente el más sí el que se adaptaría más a la mesa que tengo pero no sé lo quité un poco por el plano que a lo mejor se me abre mucho abajo no, no está perfecto ese está perfecto pues venga hago un pantallazo muy bien ya sé que es este muchas gracias María nada gracias a ti no sé si queréis comentar algo más María una pregunta aquí de Francisco Ramírez que comenta dice ¿por qué recorta tan mal la imagen cuando pongo el fondo de Teams? queda un halo extraño que recorta la cabeza de forma poco estética ¿se puede solucionar esto? pues depende depende de dos cosas fundamentalmente de la cámara y de la iluminación que tengas en ese momento algunas cámaras no consiguen contrastar lo suficiente la imagen entonces no son capaces de detectar dónde empieza tu cuerpo y dónde termina dónde empieza y termina tu cuerpo y dónde empieza el fondo entonces eso es lo que provoca que el recorte sea un poco peor en ese caso bueno y también pasa por ejemplo yo tengo el pelo rizado ahora mismo no lo veis mucho porque llevo cascos pero tengo el pelo rizado y me hace un recorte horrible me destroza vamos me parece que llevo una seta en la cabeza ¿no? entonces ¿qué hago? pues intento poner el fondo desenfocado porque el fondo desenfocado suele funcionar un poquito mejor que los fondos que vienen con Teams los que son imágenes vaya el recorte es un poquito más agradecido en estos casos prueba con eso a ver si consigues si no prueba también con la iluminación a lo mejor si cambias de iluminación y la cámara es capaz de diferenciarte un poquito más del fondo el recorte puede puede mejorar si no pues la opción del fondo desenfocado suele suele quedar un poquito más vistosa en esos casos estoy buscando a ver si hay alguna pregunta aquí está la que hemos comentado del recorte no sé si habéis podido probarlo de poner en primer plano a alguien lo del modo si queréis podemos aprovechar y probamos juntos he puesto juntos y es muy divertido lo de juntos en el menú de los tres puntitos si desplegas ese menú te tiene que salir la opción de galería grande y también la opción de modo juntos pero depende de la versión de Teams que tengas a lo mejor si tienes una versión anterior tienes que actualizarla para que aparezca porque es algo que han cambiado recientemente y si no tienes la última versión seguramente no te aparezca solo me aparecen notas de reunión pero con los tres puntitos no aparece con la versión si actualizas la versión seguramente sí que te aparezca muy bien voy a probar a ver si me deja ponerlo no sé si lo veis todos o solo lo veo yo sí se ve sí yo lo veo por lo menos yo también lo veo pues esta sería la opción de modo juntos y esta sería la opción de Galería Grande eso por favor los que tengáis cámara ponerla todos un momentito para hacer así salís todos todos los que tengáis cámara lo vuelvo a asivar yo lo pongo así en los consejos de departamento para echaros menos de menos muy bueno Patricia me da una sensación un poco más de que estamos ahí algo más juntos pues como veis hace un recorte y nos pone como en un auditorio no sé cuánto es el máximo de personas que pueden salir pero queda bastante bien queda bastante gracioso y luego sale estamos todos por favor disculpa María creo que la gente que no lo ve es porque lo tiene que tener también en el modo opuesto si no no se ve ¿verdad? puede ser que lo tengan que poner o puede ser por la versión a lo mejor pero voy a hacer un pantallazo y os lo paso para que podáis ver todos como queda por si acaso es por la versión y os lo paso aquí si pones el modo juntos nos ves aquí juntos te tengo delante te voy a echar bolitas de papel para estar juntos os envío la captura para que lo veáis todos te voy a echar bolitas de papel oye una pregunta entonces lo de poder expulsar un compañero a otro queda claro que no se puede porque yo no he podido yo lo he intentado pero no he podido pero sí que por ejemplo mi hija que utiliza otra aplicación para el cole sí que se produce eso entre los compañeros ¿sabes? o sea lo hacen hay gente más habilidosa o no sé si se meten en las tripas o qué y de esto que se hacen un poco trastadas unos a otros y ¡ah! me ha expulsado fulanito me ha expulsado menganita entonces dices vaya no creas que igual hay que trastear un poco para verlo si se puede realmente o no yo tengo entendido que no puede dar permiso para ser moderador cambiarles para que puedan presentar que es como lo llama aquí en el Teams entonces sí en los tres puntitos estos donde pones para ver a una persona sí que puedes quitarles le pone que es expulsarles ¿no? pero si son como estemos otros asistentes yo tengo entendido aparte no sé si Maricarmen por ejemplo nos puede decir algo pero creo que no puedes dar solo ese permiso es decir no tienes permiso de moderador pero te permito que eches a alguien creo que no pero no lo sé vale vale yo sé que está la opción de quitar de la reunión pero no sé si le echan el momento o si está ya conectado no le puedes echar no lo sé no lo he probado nunca la verdad sí sí es como suele pasar por ejemplo cuando hay dos personas repetido que quitas una claro pero no le echas si está en la reunión metido no le echas es como que le quitas la invitación entiendo sí en principio no o sea no es posible o sea tienen que ser moderadores otra cosa es los permisos que nosotros cambiamos cuando hacemos la configuración si se hace algún tipo de cambio y se permite el todos presentan cuando se crea la sesión entonces ahí si pueden entrar con privilegios de moderador y entonces sí entonces pueden desde expulsar hasta hacerlo del primer plano por ejemplo ir cambiando esas cosas pero si están como asistentes no ajá vale 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 ahí si ha habido alguna variación en la configuración general que hemos hecho nosotros entonces sí entonces tienen esos permisos ahí lo que hay que tener en cuenta es el tipo de permiso que le damos nosotros bien al principio o bien que a veces nosotros les cambiamos los permisos porque les pedimos que compartan pantalla simplemente y entonces en ese momento cambiamos y ya se quedan como moderadores y ahí pues sí eso puede vale 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 bueno había dos manos levantadas ¿verdad? María Josefa no sé si puedes lanzarnos tu pregunta sí hola buenos días yo quería preguntarte porque hay compañeros que aconsejan y yo a ellos les he visto yo no lo hago porque no me atrevo del todo precisamente por por la cámara y todo esto ¿no? y aconseja lo de dar clase de pie que a mí por otro lado tantas horas me desahogaría porque es cierto lo que tú comentas que a lo largo de las clases te vas soltando y ya sentada no te sientas correctamente no tal entonces igual de pie más fluidez y también porque me he comprado una veleda de estas a modo pizarra que pongo detrás para no estar tanto con diapositivas y tal y si tú si lo recomiendas será la pregunta gracias pues ahí depende de si el sonido es bueno y te escuchan correctamente aunque estés de pie y estés más alejada de la cámara si es para mostrar la pizarra pues no veo ningún problema si ellos lo ven correctamente y lo escuchan correctamente y a ti te es más cómodo oírlo no ese es el problema claro tendrías que tener un micrófono de corbata un micrófono inalámbrico que te pusieses tú cerca y de esa forma sí que te podrían escuchar bien pero claro si usas el micro del ordenador y estás alejada es verdad que la calidad ahí va a ser peor tendrías pero si prefieres esa opción sería tan fácil como buscar un micrófono inalámbrico muy bien gracias nada a ti y tenemos también la mano levantada de Nancy no sé si quiere preguntar algo sí mira lo que pasa yo uso estoy usando el móvil como webcam entonces si hay que ponerla a la altura del ordenador o sea me tengo que girar a cerca salgo de lado se tiene que poner detrás del ordenador hay que poner un tripié o como hago para que no no sea claro tendrías que o intentar ponerlo encima solución casera encima de unos libros de una caja algo que lo eleve un poquito o si ya tienes claro para intentar que lo tengas lo más a altura de los ojos posible pero y si que no te tape el ordenador porque entiendo que si solo lo usas como cámara al final si te está tapando la pantalla para ti no es muy cómodo entonces pues intentar buscar la opción de que quede elevado a lo mejor con un trípode o algún tipo de soporte o algo que se pueda enganchar al monitor y que te permita poner ahí el teléfono algo así debería deberías mirar porque es verdad que si no si lo dejas muy abajo al final pues te va a grabar desde abajo y es peor para salir del paso bueno pues está bien porque por lo menos te pueden ver pero si quieres mejorarlo un poquito más pues intentar elevarlo sí gracias gracias si tenéis alguna pregunta más queréis comentar algo como lo hacéis vosotros por ejemplo bueno María yo quería comentar una cosa aparte de agradecerte todas las indicaciones que nos has dado quería saber qué tipo de iluminación tienes tú para que te dé ese estupendo tono ambarino que tienes lo tenemos mortecino y el tuyo es ambarino creo que la luz del sol luz natural y luego pues a lo mejor la cámara debe ser la cámara que me saca un poquito más no sé saturada o contrastada no lo sé en mi caso es un Mac no sé si afecta o no si hay alguien más con Mac a lo mejor podemos comparar no lo sé Antonio Lara la tuya es un tono ambarino estupendísimo bueno Antonio Lara también tiene muy buena pinta ¿quién perdona? Antonio Lara la imagen la luz mírale a ver dónde está Antonio chufa la cámara Antonio muchas gracias pero pero lo tuyo es pura casualidad en mi caso también no te creas yo creo que es más la cámara que lo hace por mí pensaba que tenías ahí alguna disposición de luces y tal ¿no? alguna cosa nada no la verdad es que no lo mío es todo luz natural el problema es cuando ya empieza como decía la compañera que se empieza a hacer de noche y entonces ya hay que tirar reflexos de la luz de la habitación y es un poco más complicado ¿no? pero teniendo luz natural y estando cerca de la ventana pues así lo vamos apañando de acuerdo muchas gracias Manuel no sé si queda alguna mano levantada ¿os funciona a todos lo del modo cuadrícula modo juntos ¿lo habéis probado? sí, sí, sí yo lo he probado lo de poner en primer plano creo que no os va a funcionar si no sois o los organizadores o moderadores pero cuando cuando seáis moderadores probadlo es simplemente hacer clic derecho sobre la imagen de la persona y entonces esa persona pasa a estar en en primer plano ¿clic derecho has dicho María? sí, clic derecho eso es vale no sé si aquí os deja porque no sé si estáis como asistentes o como moderadores aquí no aquí no ¿verdad? aquí lo tendría que hacer yo creo no vale voy a intentar hacerlo yo a ver si me deja para que podáis ver cómo queda por ejemplo ponemos a Mario en primer plano me lo indica está puesto en primer plano te lo indica ¿verdad? no sé si los demás le veis en primer plano o lo veis en primer plano sí, sí perfectamente sí, sí mira aprovecho para una cosita un minutito fijaros que tengo la mitad de la cara totalmente en sombra lo que decía María antes ¿no? porque viene a lo natural que me entra por la ventana que está ahí entonces con una lamparita de este estilo que habréis visto que es lo que comentaba antes la compañera que te hace unos halos ahí raros en los ojos y que todos los youtubers es lo que ahora se les ve que utilizan son muy baratillas cuestan 15 euros una cosa así nosotros la tenemos para los vídeos que estamos grabando ahí en la facultad y permite por ejemplo eso ¿no? si no queremos que sea toda esa iluminación que no sea el frontal sí que nos permite por lo menos tenerla así de lateral para quitarte eso ¿no? se puede graduar y estaría prácticamente apagada en lo mínimo la vas poniendo y algo que quieras que te vaya quitando de contraste de la cara ¿no? y esto es lo que comentaba muy bien María que bueno para dar clase pues a lo mejor no es necesario pero si voy a grabar una pequeña pieza algún vídeo sí que se agradece porque le da ese puntillo ahí a la imagen de calidad ¿no? de que está pues todo más o menos uniforme y queda muy bien no son molestas porque son lámparas de led entonces se puede leer perfectamente la pantalla el powerpoint y demás y no te afecta y lo único es eso que es este efecto molesto de que se reflejan las gafas en los ojos etcétera que veréis que todos los youtubers de todos los vídeos es lo que ahora se lleva ¿no? o en Instagram etcétera veréis que todos tienen estos puntitos blancos así como rodeándoles ¿no? están intentando desarrollar otros sistemas pero bueno este está chulo y por ejemplo permite también lo que comentabais del móvil muchos tienen como un pequeño trípode en medio y le puedes colocar ahí el móvil es como si fuera un palo selfie con este tipo de lámpara ¿no? y queda bastante bien porque los móviles tienen cada vez más calidad y ya te permiten también grabar el sonido de forma chula y demás pues la verdad es que es que está muy bien ¿no? claro que sí oye pues chicos a mí me ha gustado ¿eh? me ha servido hace mucho además me alegro o sea que muchas gracias gracias de verdad yo os iba a comentar que a mí me sirve muchísimo también estar al otro lado de la videoconferencia como alumna para luego cuando tú haces el papel de María ¿no? hoy en este caso a mí me es muy enriquecedor todas las que hemos ido teniendo a lo largo de desde que empecé el curso porque bueno es una manera más de acercarte y ponerte en el lugar de los alumnos ¿no? o sea que hasta para eso es útil y aparte por supuesto todo lo que nos ha contado María que aunque nosotros lo hiciéramos casero pero ya con María tenemos la perspectiva un poco y la orientación más profesional ¿no? así que muy bien muchísimas gracias María claro que sí muchas gracias a vosotros perdón yo si no tengo una duda y bueno que me ha encantado la presentación he descubierto un montón de cosas mal y una cosa que decías al principio que que estabas hablando con Mario que no no llegué a entenderlo bien y ahora ha estado mirando y no es capaz algo como que decías que en lugar de compartir el escritorio lo que haces es otra cosa porque tiene más ventajas pero no recuerdo cuál es pues mira es que normalmente intento compartir la aplicación de PowerPoint para poner las presentaciones pero a veces al ponerla en pantalla completa o dejan de ver lo que estoy viendo yo o se quedan viendo solo lo que es la aplicación de PowerPoint y no pueden ver la pantalla completa entonces lo que hago es darle a compartir pero compartir el fichero no sé cómo os digo ahora mismo cómo se llama la opción en compartir contenido a mí me sale escritorio ventanas y al lado me pone PowerPoint entonces en PowerPoint tú le darías a examinar seleccionarías tu presentación de PowerPoint y así te la carga dentro de la propia reunión y tú estás viendo tanto a los participantes abajo y el chat como la presentación en PowerPoint en pantalla completa y a mí me resulta más cómodo pero ya va un poco en los gustos de cada uno si tienes dos monitores también puedes elegir compartir directamente el segundo monitor en el que tengas la presentación a pantalla completa y también sigues viendo Teams en el otro monitor entonces ya un poco depende de cómo lo tengas un poco montado pero esta opción a mí me ha funcionado bastante bien de hecho quería probarla porque alguna vez sí que me ha dado fallo de que no me cargaba bien o me descolocaba cosas en el PowerPoint pero hoy ha funcionado bastante bien claro y eso te permite ver el chat también ¿puede ser? sí claro es que hay veces en las que uno se pierde justamente lo que está sucediendo empieza uno a hablar a hablar a hablar pues gracias me parece súper útil eso bueno y todo lo que has dicho gracias bueno y a mí me alegra veros porque es un gusto hacía mucho que nos veía y me alegra veros bueno yo me quedo con todo lo que ha comentado María y con el papel de horno de Patricia eso ha sido lo siento María pero eso ha sido el titular vaya mercadona si quiere montarse un buen set además muy económico y queda muy bien así que perfecto sí yo tampoco lo conocía ese papel la verdad para mí es nuevo también no ese es papel vegetal me han aclarado papel vegetal sí ya he visto en el chat sí sí por papel vegetal si lo conozco papel de horno pensaba que era papel de ese albal digo coño pero si pongo el papel ese nos ha salvado más de una vez en los platos para sí 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 pero no arriesgáis a decir una marca ni nada para que sea más fácil es que vale cualquiera vale cualquier papel de horno sí vale sea lo más transparente lo más translúcido posible yo ese lo compraba en las papelerías el papel vegetal por eso será ese igual sí 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 con todo es muy parecido sí en el supermercado el papel de horno el de que comentaba para hacer las pizzas vamos es que se vale perfectamente y es muy barato yo es que las compro ya hechas y las meto sin papel vamos muy mal pero se ensucia el horno pero tiene que ser de horno no vale un papel translúcido porque se puede quemar si la lámpara es caliente sí de horno no sé qué resiste porque eso es sí porque está es un poco como encerado tiene una texturita ahí que que bueno a la cocina le aporta unas propiedades y aquí otras también depende de la lámpara claro si las leds por ejemplo no se calientan prácticamente nada pero claro si es un flexo que encima coge mucho calor hay que tener cuidado con eso sí sí muy bien alguna cuestión ¿cómo se llamaba? yo quería preguntar ¿cómo se llama esa lámpara? lo he puesto en el chat la lámpara que has mostrado por favor Mario bueno si quieres os paso ahora algunos enlaces esto es una lámpara de estas de grabación lo que está diciendo María que suelen ser de luz fría pero también las hay que puedes tener las de luz cálida que cambian la temperatura de color de más cálida más fría y las hay nada por 10 euros 15 euros hay muchas las hay gigantes también están utilizando en set virtuales así como el que tienen ellos en Móstoles por ejemplo para grabar croma porque te permite muy bien iluminar y separar figura y fondo pero estas así chiquitinas yo creo que están bien sobre todo si vais a grabar algún tipo de pieza algún vídeo que queréis que esté os garantizáis lo que comentaba antes Patricia de que tienes unificio porque cuando empiezas a grabar un vídeo son las 4 de la tarde luego son las 6 no te has dado cuenta y luego a la hora de dejarlo tienes ahí una función de luz tremenda de diafragma de iris y demás entonces con esto te garantizas que ya lo tienes igual y el otro truquillo que también lo habéis dicho que está muy bien es simular la propia luz natural que lo hace lo colocas donde tienes la fuente así no te equivocas sabes que todo el rato está viniendo desde ahí porque también comentaba antes alguien en el chat el tema de colocar por ejemplo la lámpara detrás del portátil del ordenador ahí es donde mejor está si queréis luz frontal mejor sitio que es imposible porque te garantizas que de forma uniforme vas a tener toda la cara pero vamos a ver muy bien las veréis mucho en grabaciones en youtubers todo esto es lo que utilizan ahora incluso en exteriores yo las he visto también con baterías utilizarlas como antorchas como el mejor sistema de la antorcha de la cámara ng y le dan un tono muy chulo las primeras eran bastante invasivas hacían hasta daño en el ojo pero estas no no te afectan nada te acostumbras además lo graduas ahí perfectamente y ya está fenomenal y en relación a eso María tú cómo harías para conseguir que los alumnos pongan la cámara eso es complicado y eso ya entra ya en el ámbito yo creo que de la sociología de la psicología y a mí se me escapa pero es tremendo y es verdad que a mí me parece muy incómodo vamos he estado yo no he tenido que dar nunca una clase con alumnos con todas las cámaras por suerte vosotros me la ponéis o sea que yo os lo agradezco un montón pero es verdad que sí que he estado en reuniones en las que te encuentras que todos son letritas o fotitos y sientes que estás hablando a nada entonces es un poco es un poco incómodo pero no sé le veo difícil solución no sé supongo que en cuanto se animen es como todo en cuanto se animen unos cuantos los demás siguen y al final la ponen todos pero si nadie la pone no quieres ser tú el único que llama la atención y que pone la cámara yo creo que es un poco por eso no sé cuál es vuestra experiencia yo he descubierto algo que si os sirve en una asignatura hice canales para que trabajen en equipo para dejarles unos minutitos para que empezaran ya a darle al trabajo en equipo y al entrar en sus canales asombrosamente ahí se muestran con cámara porque eran en cada en cada grupo pues eso como máximo seis personas entonces cuando ellos están en su canal seis reunidos ahí estaban todos con cámara entonces yo como voy entrando iba entrando en cada canal para ver qué tal los llevaban entraba anda pero aquí estáis y estaban ahí todos con la cámara todos así todos los canales entonces es que me hizo una gracia digo ostras claro tiene sentido se muestran en ese equipo de trabajo cuando están ahí reunidos los seis pero luego ya en toda la clase pues les da más palo como me pasa a mí también por eso no estoy ahí quiero decir que no no es algo que me guste como vosotros digo ahí sentada es algo que si lo puedo evitar pues lo evito porque no y ellos pues justo en esa lógica cuando están en esos canales que está genial esa aplicación de Teams el poder hacer esos canales bueno está genial y yo justo descubrí que está genial entre otras cosas para eso sobre todo los de primero que tienen como unas ansias de verse y tal pues la cuestión es al estar de conocerse y de verse físicamente al estar en los canales pues se muestran asombroso entonces bueno tampoco los usamos mucho porque no vamos a estar ahí pero las dos veces que los usamos cuando yo entro a ver qué tal los llevan pues están ahí todos mostrándose tal cual sí sí y son fáciles de crear es en plan añadir canal y ya está puedes añadir un montón creo que no hay ni límite vamos sí pues muy buena opción no yo cuando he tenido tutorías con ellos como comenta Gloria no hay problema ninguno poner en la cámara tutorías con grupitos de 6-7 y no hay problema ninguno poner en la cámara pero durante la clase imposible yo creo que es porque también bueno pues el tema ese tantos incidentes que ha habido anecdóticos de gente que se deja la cámara es decir están haciendo están atendiendo la clase efectivamente pero rascándose la nariz y desayunando y no sé qué y en pijama y de cualquier manera porque me tengo clase a las 9 de la mañana y tal y supongo que pues que no les apetece que les pillen por ahí con la cámara encendida en el momento en que tal pero sí me sorprende es que cuando les pido confirmación de si ven una diapositiva tal es que tampoco responde vamos tienen el micrófono cerrado obviamente pero da la impresión que es que ni siquiera están atentos porque simplemente eso veis la diapositiva y tengo que repetirlo cuatro veces porque ahí sí que tengo la sensación de que estoy solo en un cementerio digo pero si hay alguien porque es que simplemente he pedido que si ven la diapositiva y tengo que repetirlo cuatro veces oiga que alguien me diga si está viendo la diapositiva simplemente y hasta eso es complicado arrancarles un sí la vemos sencillamente pero yo creo que es por eso si no ponen la cámara porque no les es necesario obviamente y tal ellos te están viendo a ti y después pues eso no quieren despistarse con alguna cosa de que tengan la cámara encendida y no me estoy refiriendo pues a aquellas cosas que se han oído ¿no? de gente que estaba en plena clase en otras tareas ¿no? distintas ¿no? pero bueno ¿alguna cuestión más? ¿alguna pregunta? ¿qué quieres plantearle a María? Dios mío sí sí solamente una cosa porque me parece que lo he comentado con el tema de difuminar bueno de poner esta opción de lo que tenemos detrás vamos difuminado y tal ¿no? que no sé si eso provoca me da la impresión alguna especie de distorsión en la silueta de lo que está de lo que está en primer plano y visible ¿no? es decir que no está desenfocado ¿no? ¿provoca alguna distorsión o es una impresión que he tenido? depende es que lo que comentaba antes que depende un poco de la cámara y de la iluminación que tengas porque con algunas cámaras es capaz de reconocer la silueta perfectamente y de recortarla y hay veces que si no hay mucho contraste entre la persona y el fondo se confunde ¿no? o si hay algo del mismo color por ejemplo que tu ropa pues también se confunde y te lo recorta un poco peor por eso estoy viendo aquí Inmaculada Yolanda Patricia tal que no tienen ese problema que yo a veces en torno a la cabeza ¿no? es decir que veía que así como bueno una especie de distorsión ¿no? y tú misma ¿no? y digo pero ellas no tienen ese problema ¿no? entonces probablemente es un problema de iluminación o de lo que tú dices de la propia cámara de la cámara de contraste claro de la cámara no creo porque es una de estas máquinas que nos ha puesto el rectorado moderno vamos como un tiro prueba a ver si con la opción de difuminar fondo no poner un fondo que sea una imagen a ver si el recorte es un poquito mejor no, no, no justamente una imagen no porque eso sí que ya lo probábamos distorsiona muchísimo lo destaca todavía más claro sí, efectivamente te desaparece la parte de la cabeza y luego vuelve a aparecer por otro lado y tal una cosa horrible ¿no? yo me refiero a difuminar el fondo propio la pared el fondo a ver como es algo automático pues a veces falla sí que se ve fenomenal el recorte bueno lo voy a poner ahora a difuminar mi fondo a ver si veis algunas cosas si lo veis extraño o no vamos sencillamente no se te ve muy bien está muy bien se ve bien también Manuel ah pues entonces lo pondré igual se me estoy confundiendo con difuminar el fondo propio a poner un fondo que ahí sí que es una cosa extrañísima yo con eso te veo perfectamente de todas formas es verdad que a veces falla pero bueno que es algo que está muy normalizado que no pasa nada a todos nos pasan que te mueves por ejemplo yo me oscuro y a veces no me pilla bien el pelo pues no pasa nada ahora que te explico vale bien sí pero que no es lo mismo que esos otros fondos y tal que efectivamente ahí sí que es permanente y es desastroso claro ya depende es que ahí ya depende un poco de la cámara y tal y de incluso lo que decía del propio pelo de la persona claro ¿le va a ser algo raro a mi pelo? no más bien al mío más bien al mío el mío está bien complicado no tengo el pelo de Mario pero bueno lo tuve al mío está perfecto muchas gracias perdón pero ¿no os parece que quizá el fondo que no está difuminado es como más hay veces que puede distraer pero otras da como más calor calor al por así decir a veces sí a mí por ejemplo ahora con Manuel que se le ve muy bien con su difuminado yo prefería ver o sea me resultaba más grato verle con su con su cosa detrás igual que a Mario por ejemplo no sé no sé es una es una sensación ¿no? y como ellos además están en casa también y bueno suelen nos suelen dar a ver su habitación sus cosas tal pues es un poco como no sé reciprocidad ¿no? bueno a petición del público he vuelto a poner el fondo que no quede por satisfacer la audiencia vamos es una idea muy bonita lo del fondo significativo que es verdad que transmitimos mucho con eso ¿no? y no lo cuidamos o sea yo me he quedado con lo que decía María sobre todo no tener un fondo muy ruidoso lleno de cosas y tal porque llega un momento en que justamente estás más mirando a ver qué tiene Alfonso ahí detrás porque claro hay tantas cosas en las que fijarse que finalmente pues eso es decir estás eso distraído mirando otras cosas ¿no? en vez de de estar con el con quien tienes que estar ¿no? y eso es importante porque se ha visto en las imágenes que has puesto de tu compañera y tal cuando estaba en una especie de oficina que había no sé si una fotocopiadora o no sé qué y tal y claro hay mucha cacofonía yo creo que ese es el equivalente hay demasiado ruido alrededor ¿no? sí eso es justamente ¿y cómo se sale del modo juntos? porque yo solo os veo aquí en modo juntos todo el rato desde que estáis ahí si vuelves a hacer clic al menú y le das a galería volverías a la vista por defecto ah le tengo que dar a galería vale vale eso es bien vale gracias nada pues nada simplemente antes de despedirnos invitaros a la última sesión que vamos a tener que va a ser distinta que va a ser el viernes 18 y es una jornadilla así de innovación que estamos organizando entre los coordinadores de grado y nosotros en el decanato ¿no? y es va a ser como un cierre de este primer cuatrimestre y la idea que teníamos era que contáramos experiencias que hubiera como dos dos actividades ¿no? una en cinco minutillos cada profesor que quiera nos cuente algo que puede tener que ver con las herramientas que ha utilizado este cuatrimestre con las metodologías con los problemas que se ha encontrado con propuestas de mejora de cara al segundo cuatrimestre lo que quiera ¿no? y luego una segunda actividad que sería un debate entre todos que yo creo que puede estar muy bien para que salgan ideas como las que estamos ahora aquí poniendo encima de la mesa ¿no? es decir de todo tipo que sea también una crítica al propio sistema o cosas que podamos mejorar o que no podemos conseguir la presencialidad o al revés que necesitamos volver como sea ya a la presencialidad una especie así de debate de mesa redonda que abierta a todos los compañeros del departamento pues para ver sobre todo ese tipo de cosas ¿no? porque a mí me llegan ideas de gente que está haciendo cosas chulísimas en las asignaturas pero claro las desconocemos o nos las cuentan ellos o sea la gente que está haciendo vídeos por ejemplo que está usando el WhatsApp para trasladar contenidos a los alumnos es decir un montón de cosas así muy concretas que creo que puede estar bien que pongamos en común ¿no? entonces lo hablamos Manuel Alfonso y el resto de coordinadores y creo que puede ser muy interesante ¿no? que sea algo así como un brainstorming general también para que no sea mucho tiempo o sea así un par de horas ¿no? como hemos estado hoy y bueno sobre todo de cara al segundo cuatrimestre que no sé a ver cómo cómo va a ser ¿no? pero bueno intentar pues cositas de mejora porque yo eso sí que lo he notado en este cuatrimestre ¿no? que vas mejorando y que vas cambiando ciertas rutinas que no funciona y hay mogollón de gente eso haciendo cosas que yo creo que son interesantes y que podemos compartir entonces será el viernes 18 de diciembre más o menos a este horario a las 11 de 11 a 1 y ya os mandaré ahí al correo pues a todos los compañeros para que quien quiera pues comente su experiencia que diga si yo quiero hablar de que estoy utilizando tal herramienta o esta metodología o lo del papel que comentaba Patricia cosas de ese tipo que dice ¿cómo puede ser que cosas ya sean así se supongan? por ejemplo pues un compañero y cosas que no se te ocurren o sea decía el tema por ejemplo que la primera clase dedicaba eso a enseñar a los alumnos a ver vídeos y a todo este tipo de herramientas ¿no? cosas que dabas por hecho que es que pones un vídeo educativo y lo saben ver ¿no? porque tienen otra forma de verlo y demás ¿no? pues cosas de este tipo aparte eso de la gente que está grabándose contenidos o compartiéndolos de otra manera etcétera ¿no? así que ya ya os llegará y si puedes decir pues estupendo pasamos ahí un rato entretenido muy bien ¿yo puedo hacer un taller y probar distintos por ejemplo papeles de distintas marcas de distintos aplicados ¿eh? ¿un unboxing? si si un unboxing de papeles de horno claro ay bueno pues nada no sé si quieres decir algo más María pues ya nada agradeceros a vosotros que estéis aquí y nada espero que os haya sido útil y que os ayude a mejorar un poquito más las videoconferencias ¿no? muchas gracias claro que sí a ti gracias gracias chao hasta luego chao 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 Gracias.